Cada vez que omites una parte de ti, para no incomodar a otros, te traicionas. Hola, hola, yo soy Mika, te doy la bienvenida a Mika Romas. Muchísimas gracias por estar aquí una vez más, por ponerle play a este video. Y bueno, yo estoy muy contenta porque ya casi le damos la bienvenida a la primavera. Bueno, para mí es muy bonito porque no solamente en los aromas de perfumes empieza uno a disfrutar esta época, sino pues a través de diferentes flores, de diferentes frutas, el mismo clima. Y bueno, pues vamos a conocernos un poquito a través de este tag. Este tag que lo hizo mi amiga Dolivet. Muchas gracias Dolivet por tomarme en cuenta. Yo fui nominada en este tag por ella. Agradezco mucho, mucho porque pues a través de este tag no solamente me van a conocer un poquito más, sino empezamos a compartir y a través de los comentarios también podemos conocer otro tipo de fragancias. La verdad es que ustedes también me han enseñado mucho y les agradezco muchísimo. Yo les comparto lo que tengo, lo que sé, lo que me gusta. Y ustedes también lo han hecho en muchas, muchas ocasiones. Muchas gracias de nuevo Dolivet por tomarme en cuenta. Les voy a dejar el link en la cajita de información a su canal. Su canal se llama Aprendiz Perfumística. Por cierto, me gustó mucho tu tag. Hay muchas fragancias que en definitiva no conozco y de verdad ansío mucho por conocer. Muchas no las he podido encontrar aquí, pero algún día Dolivet, algún día. Y como ven en el título, este tag se llama El tag de la primavera, la sangre altera. Vamos a ver qué tanto nos altera la sangre este tipo de preguntas y vamos con la primera. Perfume comodín con la que no pasas desapercibida. Bueno, me llevo este perfume que tiene que ser versátil, que te lo puedes poner para cualquier ocasión, fines de semana. Bueno, es este perfume de Cuatre de Boucheron. Este es del 2015. Es un floral frutal delicioso. De verdad que yo espero nunca lo quiten, nunca lo descontinúen y lo sigan produciendo porque desde su empaque me encanta. Es un aroma delicioso, fresco, cítrico, con un toque dulce. Pero es un dulce frutal. Es tan rico, versátil. Para mí tiene un toque sofisticado. Entre sus notas, bueno, tiene la toronja, tiene mandarina, tiene frutas. Y en mi opinión la fresa es como la que más siento en esta fragancia. Es una fresa en su punto de comerla, en su punto de morderla. Me imagino una fresa gigante, rojita, así como súper, súper comestible, deliciosa. De verdad, tienen que probar esta fragancia. Es sumamente versátil, primaveral, fresca, floral, deliciosa. Son de esas fragancias que volvería a comprar una y otra y otra vez. Súper halagada. No pasas desapercibir. Esta fragancia te van a preguntar qué llevas porque es sumamente deliciosa. Siguiente pregunta. Un perfume primaveral económico que te haya sorprendido. Es de Zara. Es uno de mis preferidos de preferidos de Zara. Deep Garden. Este es de 100 mililitros. Viene en un empaque súper primaveral, como pueden ver. Espero se vea bien en la cámara. Me sorprendió mucho esta fragancia. Para muchos tal vez es como otoñal, invernal. Pero para mí es totalmente... Es un jardín delicioso, frutal, floral. Me recuerda mucho a Good Girl, la versión original. Pero es la hermana primaveral de Good Girl. O sea, esta oscuridad que hasta cierto punto tiene a Good Girl con el cacao. Y esta parte que a lo mejor la puedes ocupar semiformal. Un poquito misteriosa. Pues esto es la hermanita luminosa. La hermanita divertida de día. Es para mí más diurna. Yo sí la usaría en tiempo de calor porque es un dulzor bastante agradable. Nada atosigante. Porque sí es dulce, chicos. Esto sí es dulce. Este es un oriental floral del 2018. Las notas declaradas es la pera, nardos y abatonca. Sí es cremosa. Yo creo que este nardo y la pera están muy bien combinados porque como que no se distingue una cosa más que la otra. En realidad, ni la pera es tan estruendosa, ni el nardo. Es un nardo bastante cremoso, bastante ligerito. Yo creo que no están todas las notas declaradas en este perfume. Tal vez en la salida se sienta un poquito más esta pera jugosa, dulce, súper apetitosa. La podría utilizar todo el año. Es una fragancia económica que a mí, en definitiva, me sorprendió. Este aroma me encanta. Quienes gusten Good Girl, seguramente este es un aroma que van a poder disfrutar mucho de día y pues todo el año. Tercera pregunta. Un perfume con flores exóticas que derrochan la sensualidad primaveral. Me encanta esta pregunta. Yo no tengo, bueno, que yo sepa, ¿verdad? Un perfume como de unas flores súper exóticas, pues no. Pero pues elegí a través de este, de este perfume contratipo, que es de Freyche, Eros Versace. Este es un almiscle floral amaderado del 2014. Este es un floral cítrico, que para mí se me hace súper sensual. Es de esos aromas que, a pesar de que tienen ya años, no pasa de moda. Fresco. Ay, no sé. A mí me gusta muchísimo porque tiene un toque sofisticado. Es tan versátil que yo creo que podrías usarlo para cualquier ocasión. Súper deliciosa esta fragancia. Y este cítrico tan aromático que tiene. Me encanta. De verdad me fascina. Ya estoy esperando. Ya me urge comprar la original, en serio. La he olido. He tenido Dickens. Me encanta. Y que, bueno, quise probar esta de Freyche, pero en realidad la quiero tener la original. Creo que es un aroma que no puede faltar en muchas colecciones, en mi opinión. Porque, pues, es esta parte fresca, sofisticada, que muchas veces, cuando es muy fresca o cítrica, pues, sacrificamos un poco los sofisticados, ¿no? O lo veo yo de esa manera. Como que muchos aromas que son cítricos, de repente, pues, no llegan a ser elegantes. Y este, en mi opinión, sí lo es. Yo creo que sería este aroma que derrocha sensualidad para esta primavera. Siguiente pregunta. Un perfume primaveral con estilo y elegancia de gran estela. Y, bueno, para esta pregunta fue muy fácil para mí elegir la fragancia. Porque dentro de estos florales o estas fragancias para primavera que te lleven a elegancia, pues, Valentino Dona, es una de las fragancias más deliciosas, más elegantes, sofisticadas. Hablando de estos aromas primaverales, estos aromas florales, es sumamente exquisita. Este es un oriental del 2015. Tiene una salida bastante cítrica, que piensas que va a vivir como más tiempo, pero solamente es la salida donde sale una bergamota. Para darle paso a una rosa, a un iris, esta rosa y este iris para mí están súper, súper combinados. Como que no compite una más que la otra. Entre sus notas también tiene una vainilla, tiene patchouli. Y el plus para mí de esta fragancia que lo hace tan elegante, sofisticado, único a esta fragancia, es el toque de cuero. Es un cuero bastante adaptado a este aroma femenino. Dándole solamente como este aroma tan único a lo que es Valentino Dona. Para mí tiene cierta luminosidad. En serio que es divina. Es una fragancia que, a pesar de que para mí es primaveral, tiene este plus sofisticado para usarla de manera semiformal. Creo que este cuero con esta combinación de patchouli, esta vainillita que realmente es una vainilla no dulce, no es una vainilla intensa. Simplemente es como si estuviera tan bien trabajado este perfume. La verdad es deliciosa, me encanta. Me siento sofisticada y poderosa con esta fragancia cuando la uso en primavera. Pero bueno chicos, pues este es Valentino Dona. Primero vamos con la siguiente pregunta. Un perfume que se haya lanzado el último año y te encanta para primavera. Ya se los había mostrado, hay un video ya en el canal, reseña y comparativa con contratipo. Les voy a dejar por aquí el video. Y bueno, estoy hablando de Kenzo Pupi Bouquet. Es un lanzamiento del 2020, del año pasado. Es floral, inspirado para mujeres. Esta fragancia para mí es floral, es frutal. Tiene un toquecito lactónico, un toque verde también. Súper primaveral. Esto para mí grita primavera, chispeante, alegre, te pone de buenas. Y bueno, aquí vamos a hablar de una flor, que es la gardenia. Es una gardenia, en mi opinión, bastante notoria. Pero acompañada y abrazada con una pera, Nashi Peer, que es una pera sumamente rica, dulcecita. No es cualquier pera, chicos. Esto también se siente la flor de almendro. Esta combinación de estas notas la hace tan divertida, tan juvenil. Esto para mí es súper chispeante, dulcecito, floral. Pero es un dulce que, en mi opinión, lo puedes tolerar todo el año. Disfrutar más en primavera. Para mí es un aroma de día, versátil. Lo puedes llevar a cualquier lugar. Llamativa, con una proyección media. Seguramente muchos te van a preguntar qué aroma llevas. Estoy sumamente contenta de tenerla, porque aparte fue un regalo. Y esta sería mi opción, chicos, a esta pregunta. Siguiente pregunta. Un perfume primaveral, dulce y con gran duración en la piel. Para mí, un perfume dulce, que me dura muchísimo, que es delicioso, que lo voy a utilizar mucho en esta primavera. Es So Scandal de Jean Paul Gaultier. Aroma floral, frutal, gourmand. Delicioso, lactónico, frambuesa, floral. Al principio les voy a confesar que como yo no lo vi parecido o con el ADN de los Scandal que tanto me gustan y son mis favoritos, pues fue como el principio de, a ver, espérame, como que no me gustas. Pero me fui enamorando. Tuve que separarlo de los Scandal para poder apreciarlo. Muchas veces nos dejamos llevar por eso, porque creemos que van a sacar versiones y va a ser una mejor que la otra y simplemente son diferentes. Esta creación para mí es muy diferente, pero tiene un encanto delicioso con esta fruta. Esta fragancia entre sus notas tiene frambuesa, tiene jazmín, tiene nardos, tiene leche. Y en definitiva es un batido de frambuesa con flores y leche. Delicioso, se los juro que es delicioso. Y bueno, esta es mi opción para este aroma dulce primaveral. Séptima y última pregunta. Dolly Vett estaba inspirada. Chéquense esto. Un perfume para una cita nocturna, de ensueño. ¿Cuál es su cita de ensueño? ¿Cuál sería su lugar para una cita de ensueño, chicos? Para mí sería de noche o de tarde noche, en una explanada así gigante llena de pastito, con lucecitas, una mesita, la luz de las velas. No sé, otra fue lo que se me vino a la mente. Pero bueno, ahí con el amor de su vida, con su amor platónico, yo que sé, ustedes imagínenselo, eso es gratis. Vuelvo a repetir. Un perfume para una cita nocturna de ensueño al aire libre, para primavera. No bueno, ahí nos podemos dar el permiso, imagínense, de tarde al aire libre, y nos podemos dar el permiso de ponernos el perfume que nosotros queramos. Y en mi opinión, pues voy a elegir Ángel de Mugler. Espérense que está todo... Ángel de Mugler. Agua de tocador del 2019. Para mí esto sigue siendo fuertecito. Sé que es una de las hermanitas más ligeritas, más inofensivas de Ángel de Mugler. Pero para mí sigue siendo intensa, fuerte. Es una fragancia que podría utilizar, en mi opinión, más de noche, con pocas atomizaciones. Que no sea tan invasiva, chicos. Me encantó esta versión, pero sí es una versión que no utilizaría en pleno calor, porque moriría. Este es del 2019. Como les dije, es un floral frutal gourmand. Entonces, bueno, tiene este floral, tiene este frutal, pero bueno, también esta parte fuerte. Acuérdense que los Mugler, en cuestión de esta línea de Los Ángel, tienen patchouli. El patchouli es intenso, un poco más, un poco menos, pero sigue siendo intensa, sigue siendo un aroma que proyecta. Entre sus notas de esta fragancia vamos a encontrar peonía. Praline, manzana, bayas, patchouli, maderas. Yo le siento la peonía. El praline. Creo que dentro de todo, estas notas sí están muy combinaditas. Por ahí tiene una nota verdecita. Y su basecita maderadita. Tiene un toquecito lactónico. Tiene un toquecito verde, que creo que la hace versátil. Y bueno, vean este empaque. En el cual, bueno, creo que fue una de las primeras versiones que ya salió con base. Que ya se puede parar estas estrellas. Que a mí no me gusta en lo personal. Me gusta que no se detengan, que las podamos poner como queramos, como ellas quieran ponerse. Pero bueno, en esta ocasión es así. Bueno, muchísimas gracias, Dolibeth. Te mando un fuerte abrazo. Muchísimas gracias por tomarme en cuenta. Que me conozcan un poquito a través de este tag. Y que te conozcan también a ti. Por favor, pasen a su canal a ver a Dolibeth. Por cierto, este tag que fue creado por Dolibeth estuvo acompañado de una chica nueva aquí en YouTube. Su canal se llama Las Cosas de Tamarita. Ella es Tamara, es nueva aquí en YouTube. La verdad, su canal está súper lindo. Tiene una chispa súper, súper bonita. También los invito a que pasen a verla. Y también en la cajita de información les dejo el link a su canal. Muchísimas, muchísimas gracias por estar aquí una vez más conmigo. Y bueno, recuerdo que si un aroma tiene el poder de traer recuerdos, haz que siempre sean los mejores. Yo soy Mika y nos encontraremos en el siguiente aroma. Bye, bye.